Música Nos encontramos en Oya 14 con Nicolás Barbero que nos va a contar acerca cuál es la propuesta gastronómica que tiene este lugar que está abierto, que es un clásico de Santa Tercita de 1974 1974, muy bien, ¿cómo están? Buenos días Hoy días en pañales Yo estaba en pañales, no había nacido cuando esto se creó Sí, nosotros tenemos pastas caseras, parrilla, pescados y mariscos y bueno, tenemos hace más de 10 años que hacemos delivery hacemos envíos a domicilio y bueno, nuestros horarios son de 12 a 15 horas al mediodía y por la tarde de 20 a 12.30 Si nosotros tenemos que recomendar algo del lugar, ¿qué sería? Puede ser tanto algo de la parrilla como un plato emblemático Sí, sí, tenemos, bueno, todas las pastas, como ya dije, son caseras hacemos ravioles, panzotis, sorrentinos, tallarines, gnocchis después tenemos platos elaborados como lomos con salsas pollos al verdeo, a la portuguesa, a la mostaza después hacemos brollete, lo que es de parte de parrilla bueno, matambre a la pizza, parrilladas en todo lo que es en minutas incorporamos unas nuevas milanesas especiales que están muy buenas son cinco aparte del clásico que tenemos que es la milanesa o la suprema holandesa Bueno, ¿y para los amantes de los mariscos? Para los amantes de los mariscos tenemos cazuelas de mariscos arroz con mariscos, paellas, sucutage que es un plato que incorporamos ya hace unos cuantos años que es una mariscada a base de vino blanco y crema que está muy bueno lenguados, lenguados al roquefort, lenguado a la crema lenguado yo 14, que es con una salsita de crema espinaca, muy rico y después tenemos salmón blanco, salmón rosado, rabas Para todos los gustos y si estás por la costa y querés comer un pescado algo a la parrilla o un plato típico, acá lo vuelves Sí Le decimos la dirección Y algo que tenemos que destacar es que elaboramos todos los platos en el momento todo se prepara en el momento en el que ingresa la comanda a la cocina o sea que es todo súper fresco y los que vienen medios apurados esto es un lugar para esperar, digamos O sea, a tener paciencia si uno quiere comer bien, ¿no? Y estamos en la calle 3, número 640 Número 640, entre 33 y 34 Bueno, buena temporada Muchas gracias, saludos a todos